¡Cámaras y camaradas presentes! ¡Feliz noche! ¡Saludos solidarios al hermano presidente! El pueblo de Caracas se lanzó a las calles hoy 7 de agosto a dar su batalla de Boyacá en las calles contra Donald Trump. Y la banda de supremacistas y fascistas que gobierna Washington. El pueblo de Venezuela está indignado y ha reaccionado con indignación y con furia bolivariana. Esa es la furia bolivariana. Los Estados Unidos y su gobierno imperialista va a ver a partir de hoy y a partir de los días que están por venir. Justicia, justicia pide el pueblo. Frente a la agresión imperialista. Vulgar. Vulgar agresión imperialista. Bueno, ahí estuve viendo, Diosdado, que leíste el comunicado oficial que subió el ministro Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana en los diálogos de Barbados promovidos por el Reino de Noruega. Efectivamente ha sido así, luego de evaluar el día de ayer, evaluar el día de hoy, todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria. A pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión, la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, integrada por Stalin, Stalin, Vicente Díaz, Eduardo Blay, entre otros, ya están allá embarbados. Hasta ahora deben estar escuchando el mazo dando. Embarbados. La reunión era mañana, a partir de las 10 de la mañana, dos días de sesiones, a pesar de que esto iba a ser así, yo tomé la decisión de parar todo. De parar todo. Ya va. Y, está. Bien, Garbado. Sabes tú, Diosdado, y debes saber nuestro país, que nosotros estamos en diálogo permanente, simultáneo con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales del país. Tenemos un diálogo permanente, con diversos sectores, con los cuales vamos avanzando en acuerdos de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, etcétera. Social. Y los diálogos de Barbados, bueno, son diálogos con el sector opositor extremista. Yo lo he dicho varios días. Porque mucha gente se pregunta, y me pregunta a mí, a través de redes sociales, Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que te han querido matar? Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que te han querido derrocar? Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que llaman a una invasión del ejército gringo contra Venezuela? Y yo he dicho, bueno, hay que dialogar, tragar arena, como decía el comandante Hugo Chávez, y hablar para buscar la paz, la constitucionalidad, la estabilidad del país, el respeto a nuestro pueblo. Lo he dicho, lo he dicho. Creo que no hay un caso como este, grudado, de verdad. Hay que decirlo con sinceridad, que un líder político, en este caso un presidente, dialogue con quienes le ponen una bomba, quienes sacan armas para derrocarlo con armas, quienes llaman a una invasión extranjera. No hay un caso que pudiéramos citar. Hay casos como, por ejemplo, las negociaciones de París, que han dado, donde Vietnam, la digna y revolucionaria de Vietnam, en plena guerra estaba sentada dialogando y negociando con el gobierno de Estados Unidos. Sobre eso se ha estudiado bastante, más en las academias militares, en los centros de estudios militares se estudia mucho esos procesos de negociación, la estrategia de la negociación, el manejo del poder, el manejo de la guerra, pero en esto, como lo estamos haciendo nosotros, no hay casos parecidos. Quizás pudiéramos, lo que tú citabas ahora, esas negociaciones donde estuvo César Aviria, la OEA, con estos sectores golpistas, y yo tomándome de ahí, Dios dado, tomándome de las orientaciones de nuestro comandante Chávez, desde la tolerancia infinita del comandante Chávez, del humanismo del comandante Chávez, he promovido y he aceptado estos diálogos. que primero se dieron secretos, lo sabes tú, febrero, marzo, abril, mayo, fueron secretos. Mientras este señor Guaidó decía que no iba a hablar nunca con nosotros, estaba sentado secreto hablando con nosotros, lo debe saber toda la opinión pública nacional e internacional. Se reunió en secreto contigo, se reunió en secreto contigo aquel 22 de enero en la noche, porque lo que caracteriza a esta gente es su farsa, su hipocresía. Hacen la política en base a la mentira, a la manipulación, al engaño, al autoendaño. ¡Gracias!